Gente guapa y sexy de YouTube Sean bienvenidos a un nuevo video de Luisito Papirreo El día de hoy analizaremos a la raza humana a través de dos videos y dos razas de vehículos En esta esquina, las combis Y del otro lado, las crúas Pero antes, vamos con nuestro primer video Van Pipe nos recordó un momento que vivió el presidente hace unos días Debido a la situación en Tabasco, nuestro presidente fue a visitar aquel estado afectado por las lluvias Aarón, ¿qué pedo con la música de fondo? ¿Qué? ¿En el guión dice Linkin Park? ¿Música de Linkin Park? Jurassic Park El presidente aprovechando su visita, fue a visitar al ejército Estamos aquí en La Suspana, en la cabecera municipal con el general Sandoval, secretario de la defensa Lamentablemente, Mr. AMLO se dio cuenta de que el ejército no está en sus cinco sentidos ¿Y de qué sabor son? Bueno, mire, la que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a Tamayín Desayuno, comida y cena Si me gusta acompañar para el menú de hoy es agua de Jamaica Pero la cosa no paró ahí Por ser un general de alto grado y ser un video en vivo Pues nadie lo podía interrumpir Este es el video completo Si me gustan acompañar para el menú del día de hoy Tenemos agua de Jamaica Agua de Ochata, perdón Tenemos tacos dorados Ábrele, ábrele rápido Tenemos fricoles con manzana Como plato fuerte tenemos sushi No es sushi, es barbacoa de res Repito, sushi Y cemento Esto es para tapar un bache que tenemos acá afuera Es que este 2020 está de locos Suscríbete hermano Ayúdanos a llegar a los 10 millones Dale like, comenta y compártenos con tus contactos de Whatsapp Ahora sí Vamos con nuestro plato fuerte del día de hoy Grúas contra combis La crónica la tiene un corresponsal urbano que monitoreaba desde un puente peatonal Hola bebé, ya están vergeando a alguien allá banda Así está mi bella atizapán valiendo verga banda Grúas contra combis Hasta arriba donde vas a publicar algo Ahí dice live, en vivo Abajo, abajo donde pones estados Aquí tiene el contexto científico para que entienda la situación Ese día una empresa que distribuye gas estaba llenando cilindros a la calle Llega la policía municipal y le dice Tú no puedes estar haciendo esto Estás poniendo en riesgo a las personas El gasero le habla a una grúa que lo está remolcando Y cuando el grullero tiene la idea no muy inteligente De huir a toda velocidad mientras remolcaba el camión de gas El asunto es que le pegan a un microbus o a un autobús De una empresa muy grande Y se arma, se arma la campal Así es la campal mexiquense Donde las personas ya no pelean mano a mano Ni ladrillo contra ladrillo Sino grúa contra A ver, escríbela Ahora sí, vamos con la crónica La mera mera De nuestro corresponsal Se empezaron a agarrar a vergazo limpio Y esos hijos de puta de los puercos Llegaron como media hora después Ya que había pasado todo Llegan las putas porquerías Ya ven que no sirven pa' un culo Oh, ya está valiendo verga banda Se van a llevar la combi banda Sí Oh, la virga, eh Oh, oh, oh La virga No mamen banda Vean eso No mamen Eso está épico Oh, la virga Qué mejor noche de sábado banda Bien, hasta tenemos nuestras papitas aquí para disfrutar Así es A ti zapam banda La ciudad que nunca duerme Atracción a por doquier ¿Qué quiere madre? ¿Pelea de vecinos? ¿Cocuetes? ¿Fiesta entre semana? ¿Olor a mota? ¿Sonidos de una pareja haciendo el delicioso? Ya, güey ¿Arancones en la avenida? ¿Balazos a lo lejos? Que ya ¿Avistamientos de ovnis? Que ya Continuemos Oh, la van a voltear banda No mamen Ya está valiendo verga Vamos, ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes digan ¿Lo harán o no? ¿Lo lograrán o no? Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas No se ha logrado A ver si se ha apuestas banda Y no lo lograron No lo lograron banda Nel, nel, nel banda Ni a tiza Ni a tiza erizo Cuando crees que el after ya está muriendo Viene el after en la azotea Oh, no Oh, un trailer Ya va a valer verga esto No mamen Quítate Oh, ahí va Ahí va Quítate Hola verga Oh, oh Oh, oh ¿Qué pasó papi? Traes todos los huevos Es que ese trailer También lo empezaron a desvergar banda Así de la nada Hola verga No mamen No mamen No, mamen Ahí va, ahí va, ahí va Oh No, no Con una mierda ¿Qué te dije carnal? Levántese En catepoca Estás por el rastro carnal Acá solamente Pura tizapán Es una historia Muy enredada Inclusive hay escenas De noticieros De grúas Quemadas Así que no podemos decir Realmente Quién ganó O bueno Si hubo una persona A huevo Ahora soy fan De las grúas Que chinga su madre De transporte público Sí, a huevo Ahí va, ahí va, ahí va No sé qué No sé qué No sé No sé Hasta aquí mi reporte Joaquín 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 Joaquín